¿Cuándo sería la elección? No, 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 sigue el trabajo, las candidatas y candidatos ya están conscientes, y se ahorramó que es el secretario, está esperando la fecha para que cumplamos en los 15 días que marca la ley. Se nombró un interino, pero en la sentencia dice que debería continuar el agente que salió, es decir, el del 30 de abril. No es necesario, no necesariamente, se pasó a cabildo, se nombró un interino, en lo que se vuelva a instalar, nos dan la fecha, y a partir de entonces tenemos 15 días de plazo para que se someta el tema de la organización para la votación.